Esta es Molusco TV, gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo, gracias por siempre darle a la campanita, por activarla bien chévere, por ser parte de este corillo grande, gigante que hay a través del mundo, que se suscribe a mi canal casi todos los días, lo han usado miles y miles de suscriptores diarios, así que muchas gracias, abrazos desde acá de TPR para el mundo. Quiero realmente decirles que obviamente tengo dos nuevos canales de YouTube que se llaman uno Molusco Comedia y otro corto de Molusco TV, que abajo en la descripción están los links, o sea los enlaces, para que le lees y también te suscribas a esos dos nuevos canales de YouTube. En un mundo donde vemos chamacos de 13, 14, 15 años ya quitados de la escuela, en la calle, haciendo absolutamente nada con su vida, básicamente faltando de respeto a sus padres, le importa nada. Pues bueno, cuando chamacos jóvenes intentan, o no intentan, ya tienen realmente una profesión, una base en lo que sea, en lo que ellos quieran hacer y específicamente en este caso de lo que vamos a hablar en música, yo creo que hay que darle, no creo estoy seguro, hay que darle el foro, hay que darle, no, hablar con ellos, saber que es lo que están haciendo y saber que los motiva realmente a ir por el camino del bien y no realmente irse por el chorro, como nosotros le decimos acá en PR. Hay un chamaco que ha decidido cantar, hacer música y no necesariamente música urbana, que ahí es donde está el mayor reto. En un momento donde la música urbana es lo que predomina, las grandes listas de la música hoy en día, se decidió a cantar salsa. O sea, ¿qué lo motivó a cantar salsa? ¿Qué lo motivó a cantar? ¿Y qué lo motivó realmente a ser todo un profesional a tan joven de edad? De eso vamos a hablar ahora mismo con Luis Vázquez, mejor conocido en su ciudad natal. Calle y como Quique, señoras y señores, le damos la bienvenida. Bien, bienvenido. Mira para allá como estoy rebajando, mira cómo se me menea ese mondongo cabrón. Tengo que empezar a hacer eso y sugerentemente. ¿Cómo está Quique? ¿Todo bien papito? Todo bien, gracias a Dios, agradecido con la oportunidad, primeramente Molusco. De verdad que cuando recibí la noticia eso fue mi felicidad, quería brincar. Cuando venía para acá. Ah, ok, ok. Muchachos, esto es la gran deliga. ¿Se emociona? ¿La gente se emociona porque viene para acá a donde Molusco te ve? Nada, Nacho, por lo menos yo sí. Yo quería brincar del asiento que estaba en ese momento, pero nada, agradecido de verdad por la oportunidad y estamos aquí. Vamos a hablar un rato. Mira, vamos a hablar un rato. Hay muchas cosas pasando dentro de tu carrera. Yo quiero que la gente trate de conocerte con esta entrevista. Esto es una entrevista biográfica, ¿no? Tratar de que la gente sepa quién tú eres y, ok, esa es la primera pregunta que tengo. ¿Quién tú eres? Mira, soy un joven, obviamente, que como tú mencionaste al principio, me he decidido por hacer la salsa, que no es lo común ahora mismo en estos tiempos que están haciendo el género urbano y que he crecido en este mundo de la música. O sea, la cultura, desde pequeño, ya desde los cinco años, estaba haciendo lo que era la plena, que obviamente el género de aquí de Puerto Rico, el género nacional de aquí. Y obviamente crecí en la cultura y por eso ahora mismo estamos haciendo salsa profesionalmente, ahora una carrera musical. Y nada, crecí en este mundo, mi familia completamente en música. Así que realmente vamos a seguir haciendo música para la gente, llevando alegría, que es lo más importante. Y realmente eso es lo que queremos hacer el resto de mi vida. O sea, el resto de mi vida, en mi mente, solamente el futuro ve la música. No va ni un minuto o dos minutos que te escucho hablar. Obviamente te escucho a un joven sumamente educado y es algo que carece hoy día el mundo. Es únicamente aquí en Puerto Rico, estoy con un chavo de 15 años y tú lo escuchas hablar y tú dices, este tipo viene a saltarme. Obviamente, porque tú sabes que te está hablando con un flow que tú dices, ya lo puedo caballo, pues tienes que bajarle. Así que básicamente noto que eres una persona completamente educada, pero ¿qué te motiva? O sea, tus papás son músicos, obviamente eso de cierta manera pues te influencia en tu crecimiento, pero no necesariamente. O sea, yo he visto personas, por ejemplo, que sus papás son doctores o médicos y no quieren ser médicos cuando sean grandes. En tu caso, ¿qué realmente hizo el click a la música? Mira, realmente desde pequeño como tal, en serio, en serio, sí fue mi papá el que se le ocurrió la idea de hacer un grupito de plena para yo hacer y crecer como cantante desde muy pequeña edad y aprender en el camino de la música. Y mi familia como tal fueron los que me inspiraron haciendo parranda navideña. O sea, yo empecé haciendo parranda navideña, la música típica y realmente sí fue mi familia los que me inspiraron desde muy pequeño. Pero al crecer ahora, obviamente diferentes músicos, salseros también desde pequeño que escuchaba, fueron los que me inspiraron a hacer ahora esta carrera musical en la salsa. Y obviamente mi equipo de trabajo, ¿quién fue el que me dio la oportunidad? Pero realmente eso es mi push, o sea, mi familia son los que me motivaron desde un principio y obviamente vamos a seguir hacia adelante para que eso pueda ser así, crecer como cantante, como lo soñó mi papá y lo soñamos nosotros como familia. ¿Cogiste salsa por tus papás porque a ellos no les gusta el reggaetón o simplemente por una decisión tuya? ¿Cómo fue? Mía, realmente es mía porque como talmente a mí me gusta el género urbano, pero para interpretarlo y poder cantarlo, obviamente la salsa y la cultura puertorriqueña es lo que me corre en las venas y desde muy tempranedad, como te mencioné ahorita, pude notarlo, que eso era lo que iba a ser el resto de mi vida. Se me dio la oportunidad ahora en la salsa y de una, sin pensarlo, decidimos que íbamos a hacerlo. Es que no todo el mundo puede cantar reggaetón. Yo creo que ahí está la mayor equivocación, ¿no? Esto de que ahora hay una computadora que te afina, básicamente le ha dicho a todo el mundo que puede cantar, y no todo el mundo puede cantar reggaetón, no todo el mundo puede hacer lo que hacen los reggaetoneros, los cantantes de música urbana, y no todo el mundo tiene ese tipo de voz, ese tipo de estilo. Tu estilo es más plena, más salsa, más música trópica, ¿el correcto? Eso es así. Realmente, mi música, el primer sencillo que salió tu fan, ahí se demuestra que es un poco, tiene salsa, obviamente salsa completamente, pero tiene como un toque que es un poco urbano, o sea, para mover como tal a la sociedad y a la generación joven. Eso es lo que queremos atraer acá a la salsa. Sí, el problema que tiene la salsa, yo te hablo del problema, hablo con salseros, hablo por ejemplo con Harry Warrington, que trabajó con Alí, que es salsero, tuve una entrevista increíble con Sergio George, que me habló de la salsa, y me dijo que el problema mayor, bueno, eso es, es que el problema mayor que tiene la salsa es que no tiene exponentes jóvenes, no se rejuveneció, y cuando te escuchas una salsa, tú piensas en antigüedad, no piensas en algo moderno. Entonces, ese es el mayor problema que tiene el género. ¿Cuál es tu meta dentro del mundo de la salsa y tú cantando como solista? Mira, obviamente, como mencioné hace unos segundos, obviamente quisiera atraer a la generación joven, que obviamente yo, cantante salsero, fuera una inspiración para ellos, que ellos se motiven también a hacer salsa como lo hacen en el género urbano, cantantes grandes, han motivado a millones de jóvenes, o sea, quieren hacer reggaetón, música urbana, obviamente al igual lo quiero hacer yo, yo soy un joven y de joven a joven pienso que nos podemos entender mejor, por eso decidimos también hacer este proyecto, este, para que los jóvenes se motiven, como yo, hacer esta música salsera que, como tú mencionas, al pensar en la salsa, tú piensas en Héctor Lavoe, piensas en Frankie Ruiz, en cantantes que ya llevan años en la salsa, Gilbertito, pero realmente eso es lo que queremos hacer, salsa para el joven, este, chamaquitos que salgan también, así como yo, desde la mata. ¿Cuál fue tu primer encuentro con la música? Que cuando, obviamente uno escucha música todo el tiempo, pero el primer encuentro que tuviste, porque al principio tus papás te dicen, mira, mano, yo quisiera que tú realmente descubriras esto, pero, pues, ese es el deseo de tu papá, el deseo de tu mamá. ¿Cuándo fue el momento que tú decidiste realmente, dame a intentarlo? Y que el momento que dijiste, tengo talento, puedo hacerlo, porque una cosa es lo que mami y papi quieran, pero una cosa es realmente lo que tú quieras, o sea, ¿cuál fue el momento en que tú te encontraste con la música? Mira, cuando yo tenía más o menos 12 años, creo que fue cuando iba entre la sexto grado, ahí fue el momento de que yo dije, wow, yo puedo crecer en la música, puedo tener mucho potencial hacia adelante, y le dije a mi mamá, apúntame en una escuela de música, y ahora mismo actualmente estoy en una escuela de música, en Sidra, y realmente ahí aprendí mucho sobre la música, no nada más de ser cantante, sino aprender fundamentos de la música, y muchas otras puertas que hay en la música, obviamente, y desde ese momento fue como tal que me di cuenta de que podía seguir hacia adelante, y de hecho, de mi escuela fue que como talmente me vieron todos mis manejadores, mi equipo de trabajo, fue la primera vez que me vieron en una actividad de la escuela, así que desde ese momento, a los 12 años más o menos, yo me di cuenta de que podía tener un futuro hacia adelante en la música, y de ahí para adelante, vamos a ver lo que Dios quiera. Sí, no, bueno, la realidad es, acaso hay que tener consistencia, cuál es, cuál es, tú tienes, tú eres joven, tienes 15 años, todavía estás estudiando, ¿no? Sí, voy para décimo grado ahora, voy a cursar el décimo grado, 15 añitos nada más. Décimo grado. Ay, mi mamá. Loco por volver a la escuela, obviamente, porque esto es virtual, esto no la brega, de verdad. No, no, es la época de las evas, caballo. Seguro. Seguro. Seguro, ahí está tu papá, tú sabes que tu papá está ahí. No, no, ese era mi papá, mi papá no está aquí, no. Ah, coño, qué chévere, corazón, estás diciéndolo bien seguro, las evitas, ¿entiendes? Y yo pensé que este era tu papá, todo el tiempo pensé que este era tu papá, por eso te está tratando con respeto, pero también deja de empezar a faltarte el respeto aquí. Olvídate, olvídate. Estás a empezar a hablarte como adulto, ¿no? Pero, este, esa es la edad de las evas y todas las cosas, ¿verdad? Vas para 12 ahora. Para décimo, décimo. Décimo grado. Sí, exactamente en décimo. Décimo grado. Tú tienes que dar 15 años. 15. Guau. La high school es lo mejor. Qué pena que te tocó en pandemia. Sí, por eso estaba lamentándolo, que coño, me toca virtual y yo quiero ya regresar a la escuela. Cuéntame, ¿cómo demonios uno se concentra en la escuela superior? Es donde más distracciones hay, en todo el sentido. Más que las mujeres, más que las evas, hay un montón de distracciones. Tú quieres janguear, tú quieres salir y todo. ¿Cómo realmente tú puedes concentrarte, tú siendo tan joven? O sea, cuando uno está bien joven, que no tiene ningún tipo de mesura, que solamente piensa en el entretenimiento, en tú, en ti, en ti, en ti. ¿Cómo tú te puedes concentrar? La música, mi profesión, más mis deberes como jóvenes, por llamarla de alguna manera. Mira, yo tengo esa parte. Como que tengo ganas de janguear, tengo ganas de pasar tiempo con los panas, qué sé yo, voy para aquí y para allá. O sea, pero soy un chico que soy bien aplicado y bien concentrado en lo que estoy haciendo. O sea, yo me mantengo en lo mío. Esto es peligro de extinción. Tipos aplicados con 15 años, esto es peligro de extinción. Cáptenme esto bien, que no se me borre esta pendejada. Esto está cabrón. Perdón, mala mía. Mira, y en la escuela, yo soy un tipo que estoy bien pendiente de la clase, aunque sea virtual, por lo menos yo. No sé por qué yo tengo esa habilidad de no distraerme tanto con lo que... Esto es peligro de extinción. Esto está cabrón. La anoten. Dale, papá y mamá en la casa. Y mi hermana chavándome por un lado y yo, tati quieta que estoy en la clase, mija. Dios mío, déjame en paz, porque yo soy un chico que estoy bien pendiente de la clase. Gracias a Dios todavía con excelencia académica en la escuela. Esto está peligro de extinción. Cápten esto, coro. Esto está bien, porque... Atención a la maestra. No, peligro de extinción aquí en PR. Ah, adelante. Pero realmente vamos a seguir así. Sí, esperemos seguir así en la escuela, que no me voy a desconcentrar a la hora que estoy en la música, pero esas clases virtuales me ayudaron un poquito porque estaba en el estudio, estaba aquí, cogía la clase, pero en verdad quiero volver a lo normal, presencial. Muy bien, la presencial es allá en Calle, ¿no? En Sidra, en Sidra. En Sidra, en Sidra. Nacido en Calle, pero criado y vivido toda mi vida en Sidra. Soy de Sidra como tal. Sacas tu tema y lo metes en número uno, en Billboard Tropical. Quiero que me narres cómo fue ese momento cuando viste... Comenten. Ahí compiten los Romeo Santos de la Vida, ahí compiten los Mark Antony de la Vida, ahí también Gilberto Santa Rosa. Hay un montón de cantantes, porque hay mucha música tropical que se sigue haciendo. Cuando te viste el número uno en la lista de los Latin Billboard, o sea, de música tropical, ¿cómo te sentiste? ¿Y cómo te enteraste? Exacto, eso es lo primero que te voy a contar, la historia real y verdadera. Era las 10 de la mañana, como creo que era las 10 de la mañana, yo chequeaba esa lista todos los días, a las 12 de la noche, una de la mañana, yo estaba pendiente a que hiciera el refresh, de que cambiara. Y ese día, no sé por qué, no me dio con chequear. O sea, no chequeé ese día. Y a las 10 de la mañana, mi teléfono sigue sonando, clink, 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 y yo, Dios, tan temprano, gente mandándome mensajes. Cuando veo el grupo, toda la gente enviándome números uno en los billboards, muchachos, el sueño se me quitó pa' rápido. Yo me paré de esa cama, con la emoción. Obviamente lo grité a cuatro vientos, se lo dije a mi familia, que estaba bien contento. Se me salieron las lágrimas, obviamente, de la emoción, que a mis 15 años ya pueda estar logrando esto. Porque obviamente es un sueño para un joven de 15 años ya estar logrando todo esto. De verdad que sentí una emoción demasiado. Pero realmente me siento súper agradecido con el público. Lo ha dicho ya muchas veces, que ellos son como tal los que dan la vida al artista. O sea, ellos son los que nos inspiran a hacer más música, los que nos dan ese apoyo. Y gracias a ellos estoy aquí, obviamente, a mi equipo de trabajo, que ha hecho un esfuerzo excepcional. Cantantes como Jerry Rivera empezaron sumamente jovencitos. Con cara de niño, todas esas canciones. Yo las cantaba cuando también tenía tu edad. Eran las canciones que yo escuchaba cuando iba a la escuela intermedia, en el momento, y súper pegado, Jerry Rivera. Y yo creo que Jerry Rivera, bueno, no voy a decir una estupidez, porque no tengo ese dato. Y he aprendido a no dar datos, que realmente no se nos lo doy. Pero sé que, sé que obviamente empezaste sumamente joven y podemos comparar tu carrera con la de Jerry Rivera. ¿Qué distinto estás haciendo en el ritmo de la salsa? ¿Qué le estás añadiendo distinto para que los públicos de hoy puedan realmente asimilarla y cacharla más? Sí, eso es bien importante. Los productores, los que producen la música y hacen el arreglo musical, estamos buscando a gente joven, como que tenga ese flow para que le llegue al alma y al corazón de la gente joven. Sin perder la esencia de la salsa. Exacto, sin perder la esencia de la salsa, como un toquecito mínimo. Claro. Pero obviamente también hacemos salsa diferente con arreglistas que ya son veteranos, para también sentir que la gente que ya lleva años en la salsa, fan de la salsa, estén alegres también, ¿me entiendes? Que venimos con, de las dos, un poco para la joven, que obviamente que es lo más que queremos atraer, pero también queremos atraer que la gente que lleva muchos años en la salsa le guste mi música de un joven. O sea, ayudar hasta a otros salseros que no tienen fanaticada joven que le guste la salsa de ellos. Pero realmente mi salsa viene con ese, con un toque medio urbaneado, se puede decir un poquito, para que le llegue así a los jóvenes, para que le guste la música, obviamente. ¿Qué nunca le has dicho a tus padres? Yo soy muy mentiroso. Eso sí. Qué terrible. Pero con mis hermanos, o sea, no en público ni nada. Pero realmente a mis padres yo no le he escondido nada. Yo no soy un tipo así que salgo mucho de... Esto está en peligro de extinción. Esto está en peligro de extinción. No le ha ocultado nada, no. Que tú no le ha ocultado nada a tu papá. No. Este es para el carajo. De lo duro que no... A lo mejor le ha ocultado algo y no me acuerdo ahora mismo. Pero algo así bien fuerte, bien fuerte, que se supone que a la mente me hubiera venido a las millas. Nada. Espera acá. Estando en la escuela, ¿qué cosas realmente has hecho? ¿Nunca te has ido a la fuga? Ah, eso sí. Sí, eso sí. ¿Has cortado clases? Ah, no. No, cortado clases no, pero a irme a la fuga de que... Esto está en peligro de extinción. De irme a la fuga porque salimos al mediodía y no nos dejan salir, pues olvídate. Te brinco puertones y me voy por ahí para abajo. ¿Por qué? Pero te has ido a la fuga, eso es cortar clases, o sea... No, pero ya se han acabado las clases. No, pues eso no es fuga, eso es pedir permiso. Mami, papi, voy por la playa, eso es una mierda, yo no tengo para nada. Es una fuga ea. Vámonos en mediodía, nadie va para clases de la tarde, nos vamos a montar un carro. Eso es la verdadera fuga. Oye, pero todavía me quedas ahí. O sea, todavía me quedan tres añitos. Si tú quieres ser un buen estudiante, tienes que hacer lo que sea una vez. Dame la mano ahí, coño, vamos arriba, esa es la que hay. Y mami, después me echaré, no, habla con Moluco, habla con Moluco, él me mandó. Tiene la culpa. Sí, él me mandó, él me mandó, esa es la que hay. ¿Cuál es, qué es lo próximo de Quique, Luis Vázquez? ¿Qué es lo próximo que falló? Mira, sí vienen muchas cosas por ahí. O sea, está en pendiente las redes sociales, que es lo más importante. Ahí es que vamos a estar subiendo todo lo que viene hacia adelante. Mucha salsa, como mencioné, salsa distinta. Además de que tenga ese toque medio urbano, un poco diferente, también viene salsa dura. A la gente que le gusta bailar también salsa. Y muchas cosas por ahí para adelante, de verdad que sí. No, no, yo realmente te deseo lo mejor. Me encantó hablar contigo. Gracias. Quiero dejar esta entrevista aquí, dentro del canal. Sé que no va a ser la primera vez que te voy a estar entrevistando. Tienes una joven carrera. Y fuera todo tipo de bromas, mi estupidez, que esto esté en peligro de extinción, esto esté en peligro de extinción. En el caballo, realmente. No, 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 como que caballo. Caballo, todos ustedes que se sientan aquí conmigo y me dan la oportunidad de poder llegar a más personas. Yo soy de las personas que yo no veo a nadie pequeño. Para mí, a mí yo odio la frase y la detesto. No, es que cuando no era nadie, es que todo el mundo es alguien. Solamente que en ese momento es desconocido. Ah, cuando era desconocido, eso sí. Pero esa pendeja de cuando no era nadie, todo el mundo es alguien. Todo el mundo tiene el derecho a echar para adelante. Todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo tiene, o sea, tiene oportunidad de crecer. Así que yo quiero dejar esta entrevista aquí, este, dentro de mi canal, porque sé que no va a ser la primera vez que te voy a estar entrevistando. Sé que vienen muchas cosas buenas. Tienes un equipo de trabajo que los conozco a todos. Y la realidad es que están bien pompeos contigo. O sea, los enamorados están a unos niveles, tienen mucho talento. Yo invito a la gente que busque a Luis Vázquez en todas las plataformas digitales, en YouTube, aquí en YouTube, en Instagram, en Spotify. Y escuchen la música, que sean la oportunidad. O sea, yo creo que, yo creo que el Día Nacional de la Salsa se sigue llenando. Y sigue llenando de jóvenes. Eso es así. O sea, van los dones, van los tipos que están con la maraca ahí casi 24 horas frente al escenario, y con la maraca, que tú sabes. Las banderitas, las banderitas que tienen. Sí, van pa' y tú dices, este cabrón, yo no sé qué se ha metido ese cabrón, pero ese cabrón no deja de huarachar. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? Pero también van mucha gente joven, ¿entiendes? Sí. Eso es importante, ¿no? Decirlo. Y pues nada, que yo creo que, o sea, tú estás solo. Ahora mismo, sí. Sí, carajo mal está viendo a la Salsa. Porque los de enclave ya son, o sea, son cuarentones esos cabrones. Sí, ya están mayorcitos, ya están mayorcitos. No, no están mayores. Vamos a bajarle, porque yo tengo 40 también. Vamos a bajarle, porque si uno quiere que esta pendeja no salga en YouTube, hay que bajarle. Lo que te quiero decir es que llevan tiempo, que llevan tiempo. Están más joven salidos. Ya casi. Sí, ¿por qué digo que está bien este tipo? Y tú, tú estás cabrón ya, tú se jodiste, te estás jodido. No, él vacilando, vacilando. Pero sí estás solo tú. No hay otro chamaco tan joven como tú metiéndole a la Salsa, ¿verdad que no? Por ahora que yo he visto, obviamente, no sé si de otros países o algo, pero por ahora no. ¿Tú escribes? Mira, tengo mis compositores, pero como que le meto poco a poco, voy metiéndole, escribiendo un poquito. O sea, estás desarrollando ahora el talento de escribir. Exacto, eso es así. Te voy a dar un consejo. Empieza a escribir. Ahí está el verdadero billete. Y el verdadero negocio. Claro, no lo esfuerces. Porque no todo el mundo puede lograrlo. Hay gente que escribe y tú dices, y este mojón de letras. Y se nota claramente que lo que se quiere es ganar es la regalía. Pero tú no escribes, no, no. Pero empiezas a desarrollarlo. Claro. Con tu vivencia. Lo que pasa es que también eres bien joven. Te faltan un montón de vivencia en ese cerebro para realmente poder. Entonces, hay un montón de cosas que tú no vas a poder escribir todavía. O sea, tú no puedes escribir, uno va a ser un desamor. No. Porque cuando fuiste de casa y dejaste, tú también no puedes. Ni doble sentido tampoco, porque ahí se van. ¿Tú hablas malo? ¿Qué? ¿Tú hablas malo? No, no. 15 años. Más o menos, pero a veces se me sigan. ¿Y a tus papás les gusta el lemos? ¿Se molesta con los malos? ¿Qué? Se molesta con los malos. Al frente de ellos no hablo mucho malo, pero pues... No sé si se me zapa, pues se me zapo. No me dicen nada. Perdón, mamá, mi papá. Que yo hablo malo como es en esta entrevista. A mí se me olvidó que este pana tiene 15 años. Yo estoy bien al garete. Pero no importa, tu mamá y tu papá son bien educaditos. O sea, no hablan malo tampoco. ¿Qué? Tu mamá y tu papá hablan malo. Ay, bendito, no los quiero tirar al medio aquí. Sí, pero hablan malo. Pero sí. Sí, pues claro, como todo adulto, seguro. ¿Tú papás no son hipócritas? ¿Qué? Digo, a tu papá que no son hipócritas. Si hablan malo, ¿por qué tú no? Sí, hablan malo, pero no importa. A mí se me zapan a veces y cuando me molesto, pues... Tiro las mías también. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigue desarrollándote, sigue echando para adelante. Fuera de broma. Gracias. Sigue estudiando, no te quité los estudios. ¿Empiezas a seguir en la universidad? Bueno, por ahora lo tengo pensado, sí. Obviamente seguir estudiando música, el conservatorio es una de mis opciones, otras universidades que quisiera como que hacer el intento. No salir de Puerto Rico no es una opción. Exacto. Salir de Puerto Rico a estudiar en otras universidades grandes de música. Todo depende de lo que pase en el futuro. Poco a poco vamos viendo, vamos a ver si no puedo quedar en la universidad o realmente la carrera, pero por ahora mi mente todavía sigue, la universidad sí va, todo esto va. El proceso. Duro. Cuídate mucho, papi. Amén. Cosas buenas para ti. Seguro que sí. Tú sabes que aquí siempre estamos a la orden, vamos a estar bien pendientes a ti, saludos a tu equipo de trabajo, a tu familia, muchas bendiciones. Gracias, amén. Sigue desarrollándote. Entonces, me pompea a ver un chamito de 15 años enfocado, bien educado, bien hablado. Eres todo lo contrario a Molusco. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro mucho por ti. Gracias, papá. Qué va a ser, pero él es la bestia porque veo todos tus podcasts, no me pierdo ni uno. Gracias, papi, gracias. Ahora te vas a ver a ti también aquí, compártelo. Seguro. Bien chévere, que la gente lo vea, que la gente conozca a Kika Luis Vázquez de allá de Calle, pero obviamente estudias. En Sidra, en Sidra. ¿Vives en Sidra? Vivo en Sidra, sí. Ok, vivo en Sidra. Realmente acá Callao me molesta que me digan que soy de Calle. Wow, Luis. Es que soy nacido en Calle. Está bien, pero... Pero no, soy de Sidra, soy de Sidra. No, pero es de Sidra. No me pongan en mi comunicado de prensa que eres de Calle. Mi equipo de trabajo ahí tienen un regaño. No soy de Calle. Es de Sidra. El pana es de Sidra y se molesta que digan que el pana es de Calle. Pero somos vecinos, somos vecinos. Eso es molestando, pero nací en Calle y he criado toda mi vida en Sidra. Mi familia toda es Sidreña, pero somos ahí vecinos, pero de Sidra. Muy bien, muy bien. ¿Todavía no te has presentado en vivo en algún lugar? Fuera de Puerto Rico, sí. Me presenté con Gilbertito Santa Rosa en Florida. Qué duro, qué duro. Estuve por allá en Orlando y en Florida también otro día en el Día Nacional de la Salsa. Brutal, brutal, brutal. Un aplauso para píralos. Aquí Calo y Pásquez, ¿eh? Joven, jovencito, jovencito, metiéndole a la salsa y esto no se da mucho. Así que ya tú sabes, síguelo en todas las plataformas digitales. Búscalo, búscalo y sigue su música. Es la oportunidad para que la gente la escuche. Papi, bendiciones para ti y para los tuyos. Amén, gracias. Igual a tu familia, de verdad que sí. Siempre, papito. Es el tipo de educado con un cojones más educado que yo. Se habla mejor que yo. ¡Qué mierda! Tengo que empezar de cero. Señores, gracias por siempre estar ahí conmigo. Molucco TV, suscríbete a este canal. Yo nunca me despido. ¿Por qué? Porque yo lo veo ahorita. Cuídense, frío. Cuídense, frío. Sufrío. Cuídense. Se 무서uer.